Bueno, tenemos a Haider Palacios, el tercer jugador que más ha participado en el equipo junior, uno de los mejores laterales derechos que ha tenido nuestro querido equipo. Y bueno, está con nosotros el día de hoy. ¿Cómo te encuentras? Te saluda Karina González. Bienvenido nuevamente al programa Satélite, Haider. Sí, buenas tardes, saludos a ustedes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Saludos a todos ahí en el panel. Y sí, contento de estar nuevamente hablándole a toda la afición de junior, a toda la costa de Arranquilla y tranquilo que es lo importante por acá. Sí, ¿dónde estás ahora mismo, Haider? En Nueva York. Estás en Nueva York, yo sí iba a decir, bueno. En Nueva York, imagínate. No está en Colombia. Por el estilo de casa, me imaginé que estabas por allá, por los Estados Unidos. Tremendo calor que debe estar haciendo por estos días. Sí, sí, pero esta semana yo como una tormenta y anda lloviendo todos los días. Está lloviendo desde el lunes hasta mañana viernes, pero está bien el día fresco. Gracias a Dios. Qué bueno. Bueno, ¿cómo te sentiste cuando viste la celebración del junior este fin de semana? A ti te invitaron, ¿a ti te invitaron, Haider? Sí, claro. Una tristeza. Bueno, de pronto no estar allá. Omar me mandó la invitación. Ah, ok. Todo lo que decía, bueno, es muy bonita y la tarjeta y, bueno, mandó el video. Para que el estadio lo viera y, de verdad, bueno, orgulloso de haber estado en este grande equipo. Todo lo que hice con el junior. Y un poco triste, nostálgico, por no haber estado allá. Yo creo que siempre, cuando uno ve todo el partido, en todos los partidos, en el estadio, todo lo que viven ahora en estos momentos, cuando el equipo, bueno, ahora que hace un momento que juega, uno siente esa nostalgia de no estar ahí cerca para, bueno, también celebrar. Tú estás viviendo en la ciudad de Nueva York, ¿no? Sí, sí, yo tengo seis años acá en Nueva York. ¿Hace cuánto no vienes a Barranquilla? Desde el 2018, hace seis años no. No vienes, ok. ¿Qué es lo que más extrañas de Barranquilla, Haider? Pues yo creo que, bueno, aparte de, bueno, los amigos, hay muchos amigos que, bueno, no dejan. En una parte de la familia, porque, bueno, mi mamá y mi hermana están aquí, y la otra va y viene, porque gracias a Dios que le dicen. Pero aparte de todo, nos extraña mucho la comida. La comida, eso es lo que me imaginaba. Aunque, bueno, Nueva York, Nueva York, Nueva York tiene una comunidad bastante amplia de colombianos, pero me imagino que la comida costeña como tal es un poquito más difícil de encontrar allá, ¿o no? Eso ya está cambiando. Sí, sí, claro. Yo creo que, bueno, y como tal puede ser, uno dice lo mismo, un mordongo, pero bueno, pues hemos comido mordongo y nosotros también en la casa lo hacemos. Imagínate, un mordongo en Nueva York. El pescado, la mojarra que me gusta mucho también, no sé, uno la ve como, un poco más, más simple, no sé, más. Pero, Jair, vamos a hacer algo, vamos a montar un restaurante allá en Nueva York o algo, vamos a tener que reunir un grupo para montar un restaurante de comida costeña. Y hay bastante costeña, yo me acuerdo cuando González iba. No, nosotros, mi esposa como tal, bueno, nosotros tenemos una comida, bueno, ahora estamos con de salquipapa, patacolazo, de granado. Y los fines de semana tenemos, tenemos también, donde mojarra, mordongo, hacemos variedad de platos. Pero para la venta, Jair, ¿es para la venta? Sí, claro. Ah, ok. Estamos como tal buscando un punto ya para, por el favor de Dios. No, no, pero, Jair, eso es tan increíble porque yo no me imagino ser un barranquillero que se ha mudado a Nueva York y que está buscando la conexión con su tierra, con su ciudad, con Barranquilla, con la costa. Y que se dé cuenta que el que se vende, el que le vende al mondongo es Jair Palacio, una leyenda del Junior. Eso es increíble. Oye, de verdad que te apoya, avísanos cuando abres el... Sí, voy a tener que visitarte allá. Definitivamente. Esto empezó la pandemia. Nosotros, bueno, tú sabes que fue un tanto en el cierre y más acá en Nueva York, esto estaba, no puedo salir ni a la tienda porque, de verdad, esto estaba feo. Nosotros vivíamos, bueno, cerca de una, a un hospital. Ahí había el tanque, los trastornulas esas y con gente ahí atrás eso. No, sí, sí, eso fue tremendo, eso fue tremendo. Y empezamos nosotros, bueno, de todas las comidas que uno hacía, empezamos a mamar gallo con las salchipapas, con los patacolazos, y un amigo me llamó a Barranquillero, no jodas, compa, está dejando de ganar plata, porque él empieza a vender, que eso acá es mejor que tú sabes que eso acá no se ve. Y bueno, para que fue así, yo dije, bueno, vamos el sábado a vender. Mejor dicho, de verdad, no pudimos llevar los últimos como 10, 15 de lo que sigue, porque fueron muchos y ahí empezamos, gracias a Dios. Ay, hombre, qué bueno, buena noticia. Bueno, antes de entrar con Jair en ciertos temas del Junior, mucho de que hablar, obviamente la semana entrante juega el Junior contra el Colo Colo, el Libertadores, pero Jair, te quería preguntar primero sobre la selección Colombia también, porque obviamente Jair también representó al país, está allá en los Estados Unidos. ¿Cómo se vivió esa copa con la comunidad colombiana en Nueva York? ¿Qué pensaste de esta selección equipo? ¿Cómo viviste esos días? Sí, sí, bastante. Bueno, se sentía como en Colombia, en Barranquilla. Yo vivo acá en Queens. Aquí a 10, 15 minutos está la Norte Boulevard. Está la ruta de una avenida muy conocida y eso, todos los establecimientos, pura bandera de Colombia. Y bueno, nos sentimos como en casa, si se puede decir. Yo fui a los dos partidos anteriores, los partidos amistosos que fue con Bolivia y el otro también, que fue con Estados Unidos. Eso fue una locura, una gran experiencia que viví. Te invitaron, ¿te pudiste ver con ellos, Jair? No, no pude verme con ellos porque de verdad, tú sabes, mucha seguridad y eso. Yo estuve, y como yo vivía, vivo por lejos donde eran los partidos, llegaba era simplemente a abrir partidos. Eso tú sabes, mucha gente. Hombre, pero yo creo que mucha gente se hubiese alegrado de verte allí. Sí, sí, claro. No pude desacordudar de verte saludarlo, pero sí viví esa experiencia acá, ahora en Estados Unidos, ahora el fútbol ha tenido un ego muy grande, ha surgido bastante y por eso esa Copa América, bueno, la gente, todos los colombianos que estamos acá en Estados Unidos se apoyó bastante. y yo pensé que, bueno, por todo lo que veía en la selección, yo la veía campeona. Desafortunadamente lo tocó con Argentina y ahí sí, como dice, asegurarse. La rosca. Sí, claro, claro. Los consentidos. Oye, hay oyentes que están pidiendo la dirección de tu negocio, Jair, porque tenemos oyentes por todas partes, tenemos oyentes que viven cerca de Queens, entonces después nos mandan los datos, así lo podemos compartir. Podemos hacer publicidad acá. A nuestro productor Peji Bull, así podemos compartir esos datos. Oye, Jair, bueno, te quería preguntar sobre un tema un poquito, que ha sido un poquito controversial aquí en Barranquilla. Un poquito no, bastante. Bueno, yo no creo que sabes cuál tema todavía, Karina, voy a preguntar, porque hay muchas opciones, varios temas ahí controversiales. Se sale Walmer Pacheco del equipo, del Junior Barranquilla, y como jugaste la misma posición que Walmer, Jair quería preguntar tu opinión sobre esa salida. ¿Cómo viste la salida de Walmer Pacheco? ¿Estuviste de acuerdo con esa decisión que tomó el Junior? Sí, sí, yo pienso que fue sorpresiva para mí y para mucha gente. Creo que porque Walmer hizo una buena etapa con el Junior, yo que salió campeón, era el titular de la movible, y creo que, bueno, para mí fue una sorpresa, porque yo pensaba que él tenía contrato por lo menos hasta ahora, hasta final de año. Y bueno, y dejar ir un jugador también de ahí de la casa, un jugador que se entregaba mucho, yo pienso que hubo una decisión errada. No sé qué pasó en el fondo, pero creo que no fue bueno para Junior. Fíjate. No es bueno para Junior, la salida de Walmer Pacheco. Bueno, lo dice Jair Palacio, que jugó más de 400 partidos en esa posición, algo sabrá de fiel. Y goleador en esa posición. Y goleador en esa posición. Más de 50 gores con el saludo cordial al Jair. Por acá extrañando toda esa camada que había en la esquina de lo básico, y hoy no queda nada más, solamente ahí el cierre por la extorsión, que es la cosa que estamos viviendo acá. Después les cuento algo, no han abierto todavía el muelle de 1888, y ya los comerciantes están siendo extorsionados. Es una cosa... Yo le quería que preguntaras a Jair, ¿cuál es la final que más recuerdas? Si la del 2004 o la del 2010, porque Arzuaga dice que en el 2004 y que estabas asustado. ¿Es verdad eso? Oye, Manolocha, un saludo muy especial. No, no, yo creo que como todo, yo creo que esa de 2004 la recuerdo mucho, porque aparte que éramos la mayoría de puros posteños, la camaradería que había, y todos los jugadores con mucha hambre de salir adelante, y por todo por lo que se vivió contra Nacional, que es un equipo que toda la lucha de junioristas le tiene gala siempre de gala. Y bueno, yo también el primer partido cuando hice ese segundo gol, el 2 a 0, que para mí fue el mejor gol que he hecho en mi carrera. Yo creo que para mí esa fue la mejor final. Sin demeritar la otra 2010, que sabemos que también fue importante, pero para mí esa fue más emocionante. Oye, yo quería preguntarle a Haider, tú acabas de decir algo muy interesante. Teníamos hambre de tener éxito. ¿Tú ves a este equipo con hambre de éxito? Bueno, yo creo que siempre que estamos en un equipo y cuando uno llega, uno tiene que ser el mejor y el equipo siempre quiere ser el mejor. Yo creo que lo que está pasando con Junior, y bueno, fluyo porque nos pasó a nosotros y me pasó a mí. Cuando uno queda campeón, por mucho que uno no quiera, tú te das como ese respiro, esa tranquilidad de que, bueno, yo no voy a correr este varón a fondo porque todavía tengo ahí ese ahorro de que soy campeón y no me va a pasar nada si de pronto, bueno, lo que pasó el semestre pasado, no llegamos a la final. Yo pienso que Junior ya tiene que cambiar el kit, ya quedó campeón el año pasado, ya tiene que este nuevo año ya otra vez volver a funcionar como lo venía haciendo y yo creo que por eso, como tú lo dices, y bueno, se ha visto en estos partidos que un equipo de pronto, como el año pasado, metiendo todos los partidos, corriendo, y yo creo que eso le falta porque son casi los mismos jugadores, han llegado buenos refuerzos y creo que Junior tiene que dar mucho más de lo que está mostrando. Creo que es un equipo donde siempre tienen que estar en los primeros lugares y de verdad, estas presentaciones que ha hecho Junior en este periodo han sido, yo creo que, de regular para mal. Yo creo que Roche tenía otra pregunta. no, yo le iba a preguntar a Jair, es que lo que pasa es que él marcó también un gol en otra final en el 2009 frente a Once Caldas. ¿Cómo fue de pronto esa sensación de esa frustración de no haber conseguido el título pero después del año siguiente tuvo esa revancha? Porque lo favorito era Junior porque venía con esa llave ganando dos a uno. Iba perdiendo dos a uno del partido de ida pero todos pensábamos, inclusive yo me monto en el bus de la victoria que Junior iba a remontar y iba a ser el campeón. ¿Cómo ustedes asumieron esa derrota, Jair? Bueno Roche, yo creo que nos pasó eso. Creo que tú lo debes recordar también la misma historia que en el 2003 con Milano y que quedamos su campeón también allá en Manizales. Nosotros no teníamos esa espinita los que llegamos en el 2004 y gracias a Dios bueno, quedamos campeón con el Zulón. Así lo mismo con Comesaña. Yo creo que eso que pasó en el 2009 con ese equipazo que teníamos con Giovanni, con Gianni, Teófilo, Lovaca. Yo creo que ese día nos dejó una enseñanza ese partido que uno tiene que jugar todo un partido a fondo que uno no debe de demeritar al contrario. Yo creo que nosotros como tú dices después del 2 a 1 allá en Manizales ya todo el mundo como nosotros veníamos goleando a todo el mundo 3-0, 4-0, 5-0 en Barranquilla con el equipo que teníamos pensábamos que íbamos a salir a ganar al once calda de camiseta y bueno, desafortunadamente no fue así y perdimos y bueno, una frustración grande para nosotros porque con el equipo que teníamos. Gracias a Dios pudimos revalidar eso con el profesor en Barranquilla después del siguiente año. Hablando de frustraciones, ¿cuál ha sido la mayor frustración de Haider Palacio como profesional hablando de este título o no ir a un mundial con Colombia? Sí, yo creo que con Junior con las frustraciones bueno, los títulos que perdí que nosotros fueron varios Pero ganaste dos Sí, gané dos claro pero uno no se calda nos quitó dos títulos uno allá en Manusales otro acá en Barranquilla también esa vez que no pudimos clasificar al mundial con el profesor Reynaldo Rueda creo que nos faltó ahí algo para clasificar y sí creo que son una de las mayores frustraciones que le hubo con Juan Molito Oye Haider yo recuerdo que en época de pandemia Arzuaga y el Piojo tuvieron un live hicieron un live y estaban hablando de la época de Pinto en Junior y hablaban de lo terso que era Pinto con la dieta que uno no podía llegar un kilo más a los entrenamientos el día siguiente y yo creo los pesaba antes y después en los entrenamientos o sea era algo bien teso sabemos obviamente que que Pinto en ciertas cosas muy estrictos y yo creo que fue el Piojo por razón Haider se ve tan flaco es que creo que el Piojo dijo que Haider una vez lo llamó y dijo que solo estaba comiendo crispetas porque no sabía que más eso fuiste tú estoy recordando bien la historia recuérdanos la anécdota sí eso creo que que era que estábamos un poquito subidos de peso creo que Alzuaga bueno Alzuaga también Alzuaga que tenía ha sido gordito sí siempre ha sido gordito y mi persona yo estaba como subido como creo que un kilo y medio dos kilos y el profesor me dijo no usted tiene que hacer dieta y nos mandaron a la casa creo que ese fin de semana descansar y yo mejor dicho yo me tocó comer un peso y yo lo que hacía era comer hasta el mediodía y hasta bueno a la novia tarde me tomaba una merienda ya en la noche ya yo lo comía yo comía era pura crispeta y manejo eso fue casi duré como dos días dos o tres días comiendo en la noche para poder no poder llegar de peso porque el profesor de verdad lo multaba a uno uno tenía que pagar un asado y un asado mejor dicho para eso todos los jugadores que comen el que aumentaba de peso tenía que pagar el asado imagínate y asado claro o le colocaban una multa me imagino que en ese entonces creo que el 300 500 mil pesos por estar subiendo de peso y en ese entonces en ese entonces un billete un billete un billete y Javier ¿cuál fue tu técnico favorito en todos los años que jugaste en el Junior? no yo creo que para mí todos son de mucha experiencia los que viví con Junior y con la selección pero creo que el tres más marcado los que es el profesor Julio Comensaya Zurdo López y el profesor Jorge Luis Pinto por como trabajaban el profesor Zurdo por la parte humana que es y el profesor Julio que creo que es un profesor que te llega que te habla al oído que te dice la verdad cuando 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 te la tienes que decir que estás bien que estás mal y yo creo que eso es lo importante yo creo que esos tres técnicos en mi carrera deportiva me dejaron muchas huellas oye yo te voy a hacer una pregunta Jair en la época tuya ustedes también sentían que la prensa incidía en la hinchada como estos los jugadores de ahora piensan bueno yo creo que eso siempre se ha visto pero creo que cuando uno más que todo cuando uno hace las cosas bien cuando uno está tranquilo que tú das todo en la cancha la prensa no puede no puede estar hablando de otras cosas nosotros teníamos ahí bueno ustedes saben que el mayor el mayor el rey de toda la prensa que era Edgar Perea ustedes saben que Edgar Perea no tenía no tenía el pelo en la lengua para decirle las cosas a cualquiera y gracias a Dios nosotros con Edgar no tuvimos ningún problema siempre el equipo corría metida y bueno cuando jugábamos Edgar decía que sí que el equipo jugó mal y todo pero pero siempre con el debido respeto con el respeto pero como un padre también halando las orejas a los hijos porque cuando él se molestaba con el junior al latigazo al latigazo nadie lo paraba yo quería preguntarle pero oye creo que él ¿cuánto te queda Hayder? yo sé que te tienes que ir pronto no, no ya ya tranquila ya hace una vuelta con la mujer mía para eso te dio permiso chévere yo quería preguntarle a Hayder bueno por lo menos hasta las dos Hayder ahora de acá yo quería preguntarle sobre recordemos la época donde Junior estuvo a punto de descender pierde el título con once calde que hablaste ahorita esos últimos minutos de la final del 2010 en Barranquilla ¿cómo lo viviste? o sea porque recordemos que el gol de Vaca es un gol estilo sin querer queriendo y la imagen que uno más recuerda de Hayder es regañando al Petro Rodríguez ¿te acuerdas de eso Hayder? Sí, sí claro yo creo que que son muchas muchas vivencias después que uno que uno ahora después que pasan los partidos y pasan ahí ven bueno todavía los años uno ve como 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 Dios es grande porque desafortunadamente ya nosotros nos íbamos allá al a los penaltis y gracias a ese bueno ese rechazo de que le pega a Vaca y se le y se le va por encima al arquero de la equidad yo creo que fue eso emocionante todo cuando íbamos cuando el balón iba arriba y yo que entre todo el mundo gritando y bueno fue bonito eso y bueno hablando de lo que tú me dices también del descenso creo que era un momento también bastante muy estresante yo viví eso con Nicosta pero pero tú sabes que vivirlo con Nicosta es diferente que con Junior porque Nicosta tenía una afición súper pequeña ya vivir esto con Junior que uno en todos los estadios íbamos nos apoyaba en el que el equipo nos ganaba el equipo de último yo creo que a mitad de a mitad de año si no estoy mal juguemos una a Pereira y en el último minuto nos hace un gol me acuerdo yo y terminamos nosotros o sea si se fuera a acabar el torneo fuéramos descendidos nosotros gracias a Dios tuvimos ese chance después de mitad de año con el impulso que llegó el profesor Julio y pudimos salvar la categoría oye aquí Joan Nieto que es un gran coleccionista dice que tiene y por eso tal vez perdí la el momento de que hablaste de Pacheco porque él dice que tiene la camiseta que está ahí en pantalla Mateo de Haider Pacheco de Haider Palacio de Haider Palacio perdón estoy pensando en Pacheco y de Haider Palacio entonces oye sería interesante que bueno y hay que preguntarle a Joan cómo tiene esa camiseta de Haider tú se la hablas regalado esto es lo que dijo Joan acá tenemos la camiseta que tiene Haider ese que partido fue no puedo ver bien el rival ese es Medellín que está en pantalla bueno ese es Medellín o Cucuta bueno que nos confirme producción que ellos tienen Haider pero fue que tú le regalaste a Joan Nieto esa camiseta la verdad eso es lo que estaba hablando en estos días la camiseta que jugué todos los familiares míos mis amigos bueno estamos mira necesitamos que Joan nos visite porque tenemos una camisa para él de parte de Tony es Cucuta es Cucuta fue contra Cucuta entonces por favor Joan díganos Joan Mateo te comento él tiene una persona que hizo que se llama Harold Hernández ok y él hizo una réplica del estadio Romelio Martínez si yo sé y quiere traernos las aquí a programa satélite fiel oyente de Abel González incluso Joan me contó que este arquitecto se basó mucho en las inscripciones de Abel González para entonces estamos tratando de ver cuando puede visitarnos nos va a traer la maqueta para que la gente acá los oyentes puedan apreciarla me va a emocionar muchísimo porque esta es la época de mi niñez de los años 70 80 antes de la época del metro sí exactamente bueno hablando de esa hinchada que como dice Joan aquí en el chat de nosotros en YouTube se hizo frente a la responsabilidad de celebrar estos 100 años del júnior que no es cualquier cosa en la historia del club llegar a los 100 años y quería aprovechar los últimos aquí momentos que tenemos con con Jair Palacio al aire para que le mandes un saludo a esa hinchada que te recuerda muy muy bien acá en Barranquilla en toda la costa caribe en todo el país y todos los júnioristas que están por todo el mundo allá en Nueva York también que le mande un mensaje a esa hinchada Jair que nos diga por favor para ti qué significa el júnior hoy el día después de su centenario para ti qué representa ese escudo bueno para mí pasión yo creo que el júnior yo desde niño cuando yo nací en el barrio de las palmas me crié en el barrio de los greos a veces venía por la 38 ahí como 57 pasaba el bull del júnior con los jugadores me acuerdo de un bull bueno bastante viejito cuando eso sí sí qué comparación el de ahora ni comparación comparación el de ahora el de Marisol a Dios uno uno ve eso y desde niño y uno siente ya esa pasión y uno llegar después a hacer figura en el equipo jugar tantos años durante 11 años en el equipo ser el tercer jugador con más con más partidos yo creo que para mí es un orgullo bueno le doy las gracias también a la afición por siempre respaldarme yo creo que como todo tuve momentos excelentes momentos buenos momentos malos pero siempre el cariño de la gente yo también con mucha humildad yo creo que mi papá y mi mamá me inculcaron eso desde muy niño la humildad que uno tiene que ser persona que ser muy noble y gracias a Dios yo con todo desde que era jugador cuando no lo era ahora que ya estoy en otro ámbito siempre he sido una persona muy abierta muy muy tranquila y yo creo que eso es lo bonito que uno uno llega bueno cuando llegaba a Barranquilla ya que no era jugador en cualquier sitio todos me saludaban me daban las gracias por todo lo que había hecho y yo también le doy las gracias a toda la afición por por ese cariño hacia mí yo creo que que bueno por todo lo que las encuestas dicen que yo soy el lateral en derecho de toda la historia y para mí es un orgullo yo creo que le doy gracias de verdad a Barranquilla y a toda la costa por 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 ese por ese reconocimiento indudablemente bueno la hinchada está está bastante dispersa por estos días hay los estadios el estadio no se llena y tiene molestos a los a los jugadores y a la y la hinchada también molesta con los jugadores en este momento no hay una conexión envíale también un mensaje a la hinchada a los jugadores lo que significa para los jugadores ese apoyo ese respaldo incondicional mensaje para la hinchada o los jugadores no la hinchada la hinchada él ya acaba de mandar no pero pero hablando pero si pero yo quisiera que la hinchada entendiera el significado para ustedes los jugadores el apoyo el apoyo de esa hinchada claro cuando ellos juegan de manera local que tanto incide ese es mi mi punto te voy a decir una cosa hasta me erizo nosotros cuando llegamos en el bug cuando íbamos entrando y veíamos el camerino ya de occidental todo lleno nosotros empezamos a saltar ahí mismo en el bug sube el volumen al radio llegamos al camerino mejor dicho hoy nos comemos a este equipo y de verdad nosotros nosotros decíamos bueno con el respeto de todos los otros los otros equipos nosotros decíamos el primer tiempo nosotros tenemos que ir ganando 2 a 0 y por eso siempre bueno los técnicos cuando nos decían el profesor el zurdo con Mesaña y el quinto cuando estuvo Pelujo cuando estuvo el profesor también Peláez lo que recuerdo así que tuvieron más tiempo que nosotros nosotros decíamos que el primer tiempo mínimo teníamos que ir ganando 2 a 0 y la hinchada eso es muy mutuamente eso es el cariño de la hinchada para el jugador y el jugador también en la cancha yo creo que uno cuando sale a la cancha con ese rival hay veces yo digo que como todo en la vida que si uno juega bien o mal eso ya es cosa del fútbol hay veces pero que tú tienes que dejar todo en la cancha que la hinchada vea que corre que mete que suda y si tú jugaste mal y si desafortunadamente no se dieron las cosas que empataste en Marraquilla porque en Marraquilla no se puede perder la hinchada te va a salir aplaudiendo y te va a acompañar todos los partidos pero si ves la hinchada bueno pongo este partido del centenario que yo vi un equipo bastante flojo un equipo con mucha risa de lo que dijo el profesor Julio con ese uniforme blanco también un equipo muy frío creo que la hinchada nunca te va a acompañar por mucho que gane la gente en Marraquilla y los periodistas han visto mucho fútbol y muy buen fútbol y saben cuando cuando de verdad el equipo está bien y cuando está mal entonces yo lo que lo que digo a la hinchada que siempre esté apoyando pero también el equipo tiene que apoyar apoyar desde adentro de la cancha meter más dejar todo en la cancha para que la hinchada te pueda acompañar así es es que la hinchada es la novia del equipo hay que conquistarla hay que enamorarla hay que darle importancia en fin tantas cosas darle flores no te la eches de enemigo porque ellos son el motor la lucha la alegría como tú lo expresaste como tú lo describiste en el bus cuando tú ves el estadio lleno que la gente toma el tiempo y el esfuerzo de ir te motiva para dejar en esa cancha lo mejor de ti gracias Aider por haber estado con nosotros de verdad muchas bendiciones mucho éxito en ese en esa iniciativa tuya del restaurante cuando ya esté listo nos los dejas saber que conocemos mucha gente allá en Nueva York y yo creo que estarían contentos de visitarte no y si yo voy a Nueva York tengo que parar tengo que parar por ahí y tal vez hacer el programa con Haider totalmente bueno muchísimas gracias de verdad saludos a tu familia gracias saludos a todos ustedes si no no gracias Aigan gracias a la a la a la a la a la a la